Buenas noches y sean todos una vez más bienvenidos al reino exiliado, estamos un sábado más reunidos un sábado más de podcast, yo sé que a ustedes les fascina escucharnos a nosotros hablar de pendejadas y aquí estamos un sábado más para siempre darles el gusto, este día estamos reunidos de aquí estamos todos, bueno nos falta uno que otro, pero quiero saber cómo están, congel, ¿cómo te encuentras? Hola qué tal, un gusto estar con ustedes, un sábado más hablando de un tema que a todo nos gusta, Star Wars y mezclado con uno de mis géneros de animación favorito, el anime japonés, así que vamos a ver qué resulta de todo esto. Flamas, ¿cómo estás? Todo bien por acá esperaba no tener que ver a Homero Simpson aquí, estaba emocionado porque lo vi con un avatar y ahora descubrió sus cámaras, qué triste, y hay anime de otro lado que no sea japonés, disculpe mi indiorancia. Han habido intentos de anime americano, brasileño, de hecho han habido bastantes animaciones que intentan emular el estilo japonés y se ha considerado anime, de hecho en España esta chica, BD Nortega que ahora trabaja en los cómics de Batman y Robin, por separado ahora en algunos de Batman y algunos de Robin, ganó premios por dibujar el mejor manga español del año, o sea en España tienen premios al manga español. No me sorprende de los españoles. Bien por ella. Yésmen, ¿cómo te encuentras? Bien aquí normal, normal es no tener tiempo para hacer otras pendejadas, pero por ejemplo anoche me chute el primer episodio de Foundation, ya con suerte ahorita después del podcast descanso y me chuto el segundo episodio. Esa era mi recomendación, ladrón. A la verga, perro, me hable perca. A la verga, me hable perro. No la ha recomendado, solo dijo que la estaba viendo. Y bueno, es un sábado más de podcast, aquí estamos todos tranquilos, entonces a buscar el reto, me voy a echar unas caguamas. Yo de mi parte, entonces a ver si no, creo que no van a saber de mí unos dos días, entonces, ya que ya tengo la bajuna, ya me puedo sentir un poquito más. ¿Pero van a ser banqueteras o no? ¿Cómo deben ser caguamas? Tienen que ser banqueteras. Si toman caguamas que no sean banqueteras, entonces realmente no están tomando caguamas, ¿no? Siempre recuerden eso, por favor. Entonces, vamos a empezar a tocar el tema. Es, Yésmen, tú eres el líder en este día. Guíanos con tu sabiduría. Ay, qué bonito, soy el líder. Salten. Pues específicamente, como dice el nombre, el título de este video, pues vamos a hablar de la serie Star Wars Visions, o visiones, para los que nos ven en español. Y, pues, la idea surgió ya hace tiempo, se anunció el año pasado, de hecho a finales del año pasado, y por la temida y odiada Catelyn Kennedy, y nos dijo que iban a hacer diez episodios. Y, pues, obviamente, por diferentes creadores de anime, dijo que eran de todo el mundo, pero en realidad solo eran japoneses. Entonces, y, pues, sobre cómo ellos reflejaban su cultura en, digamos, en la galaxia muy, muy lejana. Entonces, finalmente, pues, la primera temporada se, la pudimos ver, son nueve episodios, se estrenó este miércoles. Y, pues, como podemos decirles, no pertenecen al canon de Star Wars. Entonces, si no saben nada de Star Wars, pues la pueden ver sin ningún problema realmente. Y aquellos que sean fans de Star Wars, pues no se preocupen, porque, pues, esto no arruina nada de lo que sea canon. De todas maneras se van a entregar, no te preocupes, son fans de Star Wars. Más al rato vamos a hablar de eso, pero el punto era que, supuestamente, les preguntaban a cada uno de los desarrolladores, animadores y escritores, y, pues, todos milagrosamente eran fans de Star Wars. O que de alguna u otra manera, pues, sí lo conocían y lo quieren y lo tienen con mucho aprecio. Recordemos que, pues, entre muchas inspiraciones, pues, George Lucas se basó en samuráis para hacer a los Jedi. Y, entonces, pues, de perdida algo hay de conexión, pues, no es como simplemente saltar a agarrar las cosas nomás porque sí. Entonces, pero realmente es Disney. Creo que en algún momento lo describe como monjes samuráis en el espacio, algo así. Sí, y no debería de sorprendernos, ¿no? Entonces, no sé ustedes que... Falken, creo que tú fuiste el primero que dijo hay que hacer un podcast de Star Wars Visions. ¿Qué sabías? ¿Qué te pareció? Mira, yo sabía que era anime y ya con eso ya tenía suficiente. Pero la verdad es que yo esperaba... Primero esperaba que fuera una especie de historia anime, pero siguiendo lo que ya teníamos en las películas. Que fuera la historia del look o algo por el estilo, o percuela o secuela o algo así. Luego, cuando me enteré que iba a ser como Animatrix, básicamente, o Batman Gotham Knight, que iban a ser cortos y toda la cosa. La verdad, no sabía qué esperar. Al final, el resultado que miré fue bastante bueno en su mayoría. Animación japonesa adaptada. No era muy difícil adaptar a Star Wars porque Star Wars tiene todo ese feeling de anime. Tiene todo ese feeling de... Vaya, incluso el Darth Vader tiene su casco muy al estilo de samurai japonés. Entonces, me gustó mucho el resultado final. Tengo algunas críticas porque sí siento que se pudo haber hecho un poquito más... No canónico, pero sí más apegado en algunas cosas. En algún momento se dejaron llevar bastante. Cambiaron bastantes cosas que eran del lore de Star Wars. Y, como vamos a ver más adelante, en algunos casos funcionó. Como fue el caso del noveno Jedi. Funcionó bastante bien para la historia que cambiaran eso. Pero estoy muy satisfecho con el resultado. Al Flaman no le pregunto porque sé que de todas formas odia las cosas. Entonces, no hay necesidad de preguntarle. Él simplemente se subió al tren del mame y dijo, pues, yo voy y le voy a echar tierra, ¿no? Pero no sé tú, Vilches. Deja, doy mi opinión genérica de todo. Pero deja que diga su opinión sin decir porquería. Bueno, este... A mí, yo había escuchado de la serie en general. No tenía ni una expectativa en sí. Se me hacía un proyecto interesante. O sea, siento que hay mucho de Star Wars que se puede contar de mil maneras. Y es una de las cosas que a mí, en lo parecer, me gusta o se me hace más interesante de todo el proyecto. O sea, siento que incluso la historia que conocemos de las películas... O sea, fue en una... ¿Cómo es? En una intervención muy lejana, hace mucho tiempo. O sea, puedes contar una historia en el futuro de eso, antes de eso. Y las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, era algo que me llamó mucho la atención. De poder contar, o que nos contaran estas historias de lo que sea, usando un poquito de lore de Star Wars y modificándolo al respecto. Entonces, yo quedé bastante satisfecho con lo que vi. Este, quizá unos episodios, no tanto por la historia, sino por los personajes. Creo que fue lo que menos, fue como lo que más me... Ah, no me importó. Pero, la verdad, estuve bien a gusto. Y aparte, son capítulos cortitos. Pues te los avientas en una sentada, dos, tres horas. Lo que le dedicas a una película, te puedes dedicar toda esta temporada y ya. Y sales bastante contento con algunos capítulos. Otros capítulos te pueden hacer enojar. Yo sé que muchos capítulos van a hacer enojar a muchísima gente de Star Wars. Porque, pues, son gente de Star Wars. O sea, están enojados simplemente porque no salió Mark Hamill todos los nueve capítulos. Entonces, es entendible, pero bastante disfrutable para los que tengan un poquito más... Mark Hamill siempre es un win. Como Mark Hamill, como Luke o como el Joker. No, ni respetos para el señor Mark Hamill. Como Trickster también. Fíjate que yo de estar viendo la información para el noticiero que tenemos de Exiles. Pues tenía que estar revisando algunas cositas y veía imágenes o adelantos o comentarios de los creadores. Y me levantaba muchas dudas y decía, bueno, no se ve muy bien. No apunta a algo bueno. Pero creo que, a final de cuentas, estoy satisfecho. Simplemente así. Entonces, dejando nuestras expectativas de lado. Entonces, entramos de lleno con el primer episodio que se llama El Duelo. The Duel en inglés o El Duel para el inglés del Kami. Fíjense que está animado por Kamikaze Doga, que son los creadores del bodrio llamado Batman Ninja. No sé si lo ubiquen. Y también... Sí. Pero también hacen los openings de Jojo's Bizarre Adventure. Y algunos también de openings y closing de Mega Man X. Algunos detallitos ahí que tienen, ¿no? Entonces, el episodio se trata de que es un viajero conocido solo como Ronin. Es testigo de cómo una legión de Stormtroopers intenta destruir una aldea en compañía de una Sith. Entonces, el Ronin los ve y decide atacar junto con sus droides, con su robot que anda cargando por ahí. Este... A mí, la animación como que está... No es de mi agrado, pero puedo aceptar que tiene unos detallitos muy curiosos. O sea, buscan darle un aspecto como que entre antiguo, entre 2D y 3D. Y... Tiene lo suyo. Pero lo que más llama la atención es la historia que es básicamente... Spoilers, pues ya vamos a hablar así, tal cual. Este... Es... Pues... Aparentemente es un Sith. No es un Jedi, sino... Alguien que usa el lado oscuro. Y... Aparentemente está cazando a otros Sith. Yo creo que eso es lo más... Eh... Como que... Wow. O sea, despierta porque no sabemos de dónde viene, ni qué está pasando, ni cuál es su... Su pasado, ni cuál es la situación. Se supone que esto pasa así como que en un Star Wars muy... Muy antes del tiempo de... De lo que conocemos en la saga principal. Pero... O sea, me parece que más que nada la pelea está muy interesante. Cómo se va desarrollando y cómo... Eh... Tienen ciertas armas y tienen ciertas actitudes. Me gustó. O sea, no fue... No fue como que lo mejor para mí, pero sí me gustó. No sé qué digas tú, Firestorm. Que apuesto, obviamente. No, mentira. Este para mí es fácilmente... Está en el top 3 de los mejores de... De aquí. Lo cual no está tan difícil. Y pues... Vengo trayendo lo que viene siendo el mensaje de nuestro Grandmaster Jedi. De Revan. Que no se pudo conectar hoy porque está acomodando un ex-wing. Y no... No... No le dio tiempo y lo necesita para la rebelión. Él dijo que todavía no ha terminado de ver todos los capítulos. Pero que este, sin duda, es el que más le ha gustado hasta el momento. Creo que va como por el quinto. Entonces, sí. Hay unos buenos capítulos después de eso. Por eso... Lo dice. A mí me gustó. No había caído en lo que dices de... Que es mucho antes de... De lo que vemos al principio de todas las películas. Lo cual tiene sentido. Me imagino que es antes de que Bane o Revan. No me acuerdo cuál de los dos. Pone la regla de los dos Sith. Porque no tiene sentido que se encuentren en dos Sith. Y se estén peleando aquí. Por un momento me quedé pensando si ese iba a ser un... Uno de los Jedi que se van al lado malo y luego vuelven. Y estaba en esa parte de su carrera. A mí sí me gustó mucho este. Se me hizo un muy buen inicio. Y me hubiera gustado que se quedara así. En vez de muchos de los capítulos siguientes. Y fíjate que toma... Sabemos que Star Wars toma mucha inspiración de lo que es la película de Jojimbo. Y se nota que en este episodio específicamente están haciendo referencias. No solo por el blanco y negro. Sino por ese estilo de un samurai que llega a defender un pueblo. Creo que eso es lo que más llama la atención aquí. En este caso. Y resulta muy agradable ver algo... Ver a los Sith. Porque es algo que no tenemos tanto en Star Wars. Y se siente muy a gusto. Se siente fresco en ese sentido. Creo que le favorece mucho ser algo tan distinto. Y aparte para los que se quedaron... O sea, dices que favorece... Que es bueno lo que vemos a los Sith. Pero no sabes qué Sith hasta el final. Entonces eso se me hace... A mí me hace bien interesante porque no sabes qué son Sith. Y la Sith, o sea, la mala de... ¿Cómo que no sabes? Tienen espadas rojas. Pero, o sea, al final es cuando vemos ya este sepulto. Entonces... Desde que tiene la... La sombrilla roja. Pero es que se sorprende y todo eso. Entonces... No, pero estoy diciendo... Pero bueno. A mí también me llamó la atención eso. Perdón, voy a interrumpir. Ah, nada más con un... Como un pequeño datito ahí. Este... Para los que les gustó demasiado este episodio, va a haber un... Un libro que se va a estrenar en unas tres semanas, algo así. Y... Pues va a continuar un poco la historia sobre... Específicamente este running. Y todo el background que tiene. Todo el pasado a lo que se ha enfrentado. Entonces... No sé qué vaya a pasar. No sé si va a estar bueno o no. Porque no está el equipo original. Entonces... Tendremos que esperar a ver qué pasa. Este... Yo lo vi en japonés. Entonces... En inglés... Da voz... Lucy Liu. Para aquellos que sean... Amantes de Lucy Liu. Recordando a Kill Bill. Entonces... Ah... Vilchis. ¿Cuál es el que sigue Vilchis? El segundo episodio es uno que a mí se me hizo un curiosito muy interesante. Se llama Tatooine Rhapsody. Este episodio lo hizo el estudio colorido. Animadores de la película de A Whisker Away. Y de unos cuantos cortos de Poketoon. La historia se realiza después de... Años después de las guerras clon. Este... Un Jedi se une a una banda. Y debe salvar uno de los suyos de parte de Jabba de Hood, ¿no? Y Boba Fett. A mí la verdad se me hizo bien curiosito. O sea... Bien entretenido. Bien divertido. Se me hizo una historia muy diferente a todo lo que habíamos escuchado. Había visto antes de Star Wars. O sea... Y es una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de todo esto. O sea... Poder ver algo diferente. Algo... Pero usando el mismo lore. Y la canción que hacen está bien entretenida. Está bien divertida. Entonces... Esta la escuché en inglés. Creo que hasta el tercero o el cuarto. Fue el que le encambié ya para que todos fueran en japonés. Y... Y esa sonó. O sea... También sé que eran personajes bien interesantes. O sea... Tenido con tres lados. Tan salvo. Boba Fett. Este cuya voz en inglés la hizo Temue Morrison. Entonces... Se me hace que es un enfoque diferente a Star Wars. Que es algo que a mí siempre me ha gustado ver. Una de las cosas que más me llama la atención es... Las posibilidades infinitas que tiene el universo de Star Wars. Que puedes mantener... Seguir manteniendo. Eh... Manteniendo la estructura. O sea... Siempre va a haber un droide. Siempre va a haber un Jedi. Pero contar historias diferentes se me hizo bien curioso. Pues... Eh... Al final... Se ganan por el poder de la amistad. O sea... Vean que curiositos están los diseños. Y... Y la animación está indecente. La historia está entretenida. Está tierna. Eh... Personajes interesantes. Y te cuentan la historia bien rápido. Y te ganan. La verdad te ganan. A mí me ganó mucho el personaje. O sea... Se me hizo bien interesante un Jedi que no quería pelear. Porque solamente los tenemos dentro de gas. Y los monjes y bla, bla, bla. Y tenemos... Este no. Simplemente era alguien sensible a la fuerza de una manera. Que quiso una vida diferente para él. Entonces... Se me hizo a mí algo bien interesante. No puedo decir que es de los mejores personas que me gustó mucho. Porque se me hizo sencillo, corto y simple. Y bastante entretenido. Y la rulita que hicieron está bastante buena. Entonces... Eso es lo que yo tengo que decir sobre Katsune Rhapsody. Aquí son las opiniones de siempre de cada uno, ¿no? Al Vilchis que le encanta cualquier cosa. Y yo que rechazo el 99% de las cosas. Nuevas. Este... Este episodio apesta y lo mejor que tiene para recalcar. Es su título, Tatooine Rhapsody. De Bohemian Rhapsody. Y ya. El resto son un montón de cosas que no debieron haber pasado nunca. ¿Por qué hay un niño Jedi o sensitivo a la fuerza con Jabba the Hutt y Boba Fett? Para ese tiempo ya debería haber pasado del episodio 3 al 4. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el Imperio que no lo están persiguiendo? ¿No? No me gustó absolutamente nada este episodio. Capaz y escapó durante la orden 66. Porque se ve que es capaz de algo. Sí. Sí. Se supone que se queda ahí... Se queda escondido con este G de Hutt. Entonces... Sí, se supone que es un Jedi, pero se supone que se esconde. Entonces... Realmente no usa sus poderes. No hace nada. Hasta... Pero estúpidamente... Se revela... Revela sus poderes en frente de Jabba the Hutt. Entonces es como que... ¿Qué chingado estás haciendo? Pero... O sea, tengo que estar de acuerdo contigo en que... Está curioso y le da una cara muy diferente a Star Wars. Porque... A mí no me gustan los musicales. Pero la rolita... Está buena. Bien. Bien. Este... Aquí antes de empezar con el siguiente vamos saludando a Jimena Arellano. Hola, Jimena. Espero que estés bien. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por participar. Ya cumplimos tu... Ah, sí. Quiero un saludo. Pues ya le dimos un saludo a la señorita. Gracias por participar y estar aquí viéndonos. ¿Pero quiere un saludo para ella o quiere saludar a alguien más? No sé. Infórmanos, Jimena. All right. Te saludamos por ahora. ¿Qué capítulo nos sigue? Y es Mel. ¿El de él? Sí, el de los gemelos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Este... Está a cargo de estudio Trigger, conocido por Little Witch Academy y King La Kill. Dice Jimena que es para ella el saludo. Ya, saludos Jimena. Otro. Tienes dos. Golosa. El enfrentamiento aquí es entre unos gemelos que fueron creados por el lado oscuro de la fuerza para restablecer el orden galáctico. Aquí los gemelos, la voz en inglés, las dan Neil Patrick Harris, que es Barney en How I Made Your Mother, y Alison Brie. Este episodio es el... Dante dice que este ha sido el más flojo de todos. Yo coincido en que no es uno del top tres para mí, pero me gustó una parte que no debería gustarme, pero es que nos muestran que el imperio ya está creando clones sensitivos a la fuerza. Y eso nos da pie a la porquería de la trilogía secuela de Star Wars, en pensar de que Palpatine eso siempre... Nos están haciendo un pequeño retcon para que esa porquería del episodio 9 tenga un poquito más de sentido. Pero sí, no es un gran episodio que digamos, igual que el anterior. Y agárrate, perdón. Eso creo que lo tenemos desde los juegos, ¿no? Sí, desde los juegos, desde las viejas repúblicas tenemos los clones de Palpatine. Pero déjame mencionar el canon, no son canon. Sí, es que esos ya no son canon, pero aparentemente, y es lo que le vengo diciendo al pelón desde hace varios podcasts, es que quieren dejar esas pistas a través del Mandalorian y que aparentemente también van a meter Omega de The Bad Batch. Entonces, por ahí van armando una cosa en la que sea canon y bien fundamentado aparentemente esa onda de los clones de Palpatine. Pero bueno, volviendo al tema, lo voy a poner así, este episodio de los gemelos para mí es lo que no me gusta del anime con lo que no me gusta de Star Wars, puesto en un solo episodio. Entonces, para mí sí fue así como que, ah, insoportable. Creo que dura como 17 minutos, se me hicieron eternos. Sí, la verdad es tan larguísimo, es tan enorme. O sea, en la neta, a mitad yo estaba ya pausándole de, oye, ¿cuánto le falta este pedo? Y Tatooine la estabas viendo rap feliz. Lo repetí, lo repetí tres veces. No, pero es que sí se siente demasiado, es como que es lo mismo, es lo mismo que no me gusta de Star Wars. De los elegidos, de esas peleas ilógicas, o sea, están peleando en el espacio y no necesitan ningún traje. Están hablando en el espacio, o sea, no tiene ningún perro sentido. Pero... Ándale, pues, o sea, puedes decir que es eso y te lo compro, pues, pero... O sea, no me termina de gustar, pues, se me hace bien absurdo. Eh... Sí, estamos de acuerdo, Dante Landa. Perdón. No, pero es que... No sé, deja mucho que desear este episodio. Hay gente que le gusta porque, pues, es un anime de agarrarse a fregadazos. Y, pues, está bien, ¿no? Cada quien lo suyo. Pero... Como que... No sé. A lo mejor si hubiera sido más breve porque esa parte de... Fueron creados por el lado oscuro de la fuerza tiene lo suyo. Eso es interesante, pues. Pero... No sé. El drama y la relación entre hermanos como que no me termina de gustar. A pesar de que es un reflejo oscuro, digamos, de lo que es Luke y Leia, pues. Porque hay que recordar que, aunque no lo parezcan, son gemelos y ambos usuarios de la fuerza, ¿no? Entonces, este... Ahí nomás como un dato extra. Eh... La que hace la voz de la muchachita es la misma que hace a Sylvie en Loki. Ahí nomás para que se den un recordatorio de donde sale esa voz. Yo solo quiero decir que si bien en el episodio anterior... A mí lo que no me gustó es que no tenían nada de acción. Yo en un momento pensé que cuando estaban en el concierto iban a ser... Eh... Iban a atacar a Yaba o algo así. O iban a lograr escapar. Pero no. Todo se resolvió con el Nakama Power. Aquí... Usas cualquier excusa para brincar a la acción. Y es una acción que no tiene tanto sentido, como dice Jason. Están en el espacio. Eh... Eh... Le salen brazos a la tipa. Absorben el cristal. No sé. Eso es... Demasiada locura. Demasiada cosa para entender. Y siento que ninguno de los otros episodios... ¿Te estás quejando de que un anime tiene peleas ilógicas con power-ups ridículos? Sí. Sí. Sí, yo también. Nada más quería estar seguro de que era un anime con ese tipo de cosas que no te gustaba. Ah. ¿Se me escucha mejor? No, salte. Menos peor. Ja, 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 ja. A ver si después la reglo. Regresando ya al tema... Dice Dante Landa, ni Wolverine tiene su poder en el espacio. Tal vez sí lo escribe Morrison. Ja, 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 ja. El punto es decir, está demasiado ridículo, está demasiado grande y demasiado pronto, demasiado rápido, entonces... Es como que mucho, demasiado apaquetado y te desespera demasiado, la verdad. Está muy... Eh... Bueno, el episodio que sigue es el de la novia del pueblo, o de la villita, como le quieran decir. Folgen, que nos comentas. Bueno, este está a cargo de Kinema Citrus, que dio vida al episodio, también conocido por Tokyo Magnitude 8, que es una serie interesante, digamos, que está en Netflix, por cierto. Y trata de que muchos años después de la gran purga, una Jedi cae de visita a un planeta que es históricamente pacífico, pero ahora está bajo la amenaza de mercenarios. Y, pues, ¿qué pasa en este episodio? Volvemos a la temática del guerrero solitario que tiene que ayudar a la aldea. Aquí tenemos a... A unos... No sé si llamarlos rebeldes. Alguien que se está aprovechando de este grupo de bandidos, eh... Se aprovechó de que... Son bandidos así. Había encontrado algunos androides, los reprogramaron y con eso andan por los planetas, viendo qué consiguen, robando, secuestrando gente y todo. Y aquí se van a llevar al jefe de la aldea, pero la hija del jefe es la que decide tomar su lugar. Y... Que te puedo decir, la animación está bastante bien, la pelea está bastante bien. Solo que no me gustó tanto como dibujan ciertas líneas de la animación, pero es el estándar que vamos a ver en todas las historias. Hay que rescatar a alguien, hay que usar la fuerza, hay que usar todo, y es muy buen episodio. No es de mis favoritos, pero es muy buen episodio. Fíjate que... A mí sí me gusta mucho cómo se ve el arte, pero siento como que es muy aburrido, como que... Todo pasa tan... Como que... Sin chiste, como que le falta pasión, eh... Que... Bueno, que para ser honestos, pues también pudiera encontrarse en otros lados. Pero... También hay algunas cosillas ahí un poquito ridículas. Me gusta, por ejemplo, que la Jedi F tiene un sable que es amarillo, que es como katana. O sea... Me gusta porque es diferente. Pero también está esa ridiculez de los tacones jet que tiene, que se ven bien mamones. Pero... No sé... Se habían tardado en sacarlos, de hecho. Necesitaba... No era necesario, pero pues... Ya sabemos que tienen... Que los Jedi tienen tacones jets, ¿no? Entonces... Y esta vergas... Deja los pinches tacones. ¿Quién no quiere eso? Para andar en perguita por la vida. En tacones. En tacones. Y... Y por ejemplo, también esta escena que se me hace un poquito... Un poquito ridículo por como es. Pues porque, por ejemplo, sabemos que... O más bien, del canon, sabemos que es difícil parar un disparo, pues. Pero... Y ella lo hace así como si nada. Y todavía se lo regresa al que disparó. Cuando, por ejemplo, vemos a Kylo Ren batallando. Y se supone que es un usuario muy fuerte de la fuerza. Y batalla mucho y ni siquiera lo puede devolver. O sea, lo tiene que desviar para que no le dé a... Ahí a su gentucha. Entonces... Lo vimos en Twins también. Es que... Pueden romper el canon y creo que... Es el punto en intentar hacer cosas diferentes. Aquí Dante Landa dice... ¿Saben si todos los episodios fueron con carta libre? Sí. Y tuvieron que... A lo mejor Disney les terminó poniendo ciertas limitaciones. Pero les dijeron... No van a ser canon. No te preocupes. Tú... Si quieres mezclar temas. Si quieres mezclar épocas o lo que sea. Tú date. Haz de cuenta que eso les dijeron. Entonces, por eso tenemos esta mezcla tan variada y curiosa. Porque realmente no había... Límite era el que se ponían ellos mismos y su imaginación. Para poder hacer estas cosas. Realmente ese era el límite. Por eso tenemos este tipo de episodios con tacones. Pero bueno... Este... Ah... Por cierto que la que le da la voz en inglés. Es la misma actriz que hace de Katana en Suicide Squad. La... 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 La malita. Y... También es la actriz que sale en The Voice. No sé si la recuerdan... Eh... Eh... Mande. De female. Sí. Yo no veo esa madre, pero... Esa es... ¿Pero lo leíste? Claro que sí, pues... Pero no... La actriz no es la misma en el cómico, pareja. O sea... Soy la única mujer en el grupo de The Voice. Pero bueno... No, es que no le había entendido la voz al Flamas. El caso es que... Bueno... El siguiente episodio creo yo... Bueno... No es que crea yo, sino que... A nuestro gusto exiliado... Lo consideramos el mejorcito de los episodios. Este... Hay que decir que está hecho... O producido por... Eh... IG Productions. Este... No... No el mejorcito. El mejor. O sea... A mí se me da una serie completa de esto. Yo la miro. Yo compro el manga. Yo mando a traer los DVDs y todo. Yo... Esta... Me pareció el mejor episodio de las... De... Tal vez incluso que las películas. Bueno... No me voy a ir tan lejos, ¿no? Pero... De Perdida en Exiles... Lo consideramos el mejor de esta serie. Ya esta productora... No sé si conozcan ustedes... El anime Psycho Pass. Está genial. Es la misma productora. Eh... Digo, es el mismo estudio. Y Ghost in the Shell también hacen esto. Entonces... Eh... El episodio se trata de... Y Neon Genesis Evangelion y Love Hina y... Arjuna y Príncipe del Tenis y Shaman King y Azumanga Dayo y Kaleido Star. O sea... Este es el estudio que tiene más... Pero más trayectoria de todos. Este sí es un estudio conocido. Eh... Este... Este... El episodio se trata de que... Muchos años después de la caída de la Primera Orden. O sea... Después del episodio 9. Muchos años después. La hija de un forjador de sables de luz es perseguida por cazadores. Entonces... Mientras tanto, al mismo tiempo, unos Jedi están esperando la llegada de un benefactor misterioso que les promete sables de luz. Entonces... Eh... Va a quedar muy bien si los combinas. Y creo que... Quedó... Perfecto. Porque... Le da una... Profundidad. Y creo que hace mucho más grande la historia. Me puedo imaginar que una parte era... Simplemente la hija del forjador tratando de escapar de los cazadores. Y la otra, esa parte de misterio de... De... Quién es quién, ¿no? Eh... Entre... Entre el grupito de Jedi. Entonces... Creo que la combinación, como dice Folken... Es... Es tan buena que te hace querer más. Y... Lastimosamente de esto no sabemos si vaya a haber una... Continuación o si estén preparando algo. Pero es que... Realmente... Los conceptos que toca... Me gustan. Porque son variados. Eh... Esa onda de que puedes agarrar un sable de luz y va a reflejar tu estado mental o tu alma o como lo quieras ver. Creo que... Le da algo... Un... Un sabor extra. Un sabor diferente. Pues... Porque sabemos que los Jedi tienen que ir a buscar su cristal y lo van a meter al sable. Y siempre va a hacerte el mismo color. Hasta que se despierdan y tengan... Porque no lo pensó yo. Eh... Entonces... Sí. Entonces... Eso de que se ajuste al usuario. Es como... Al usuario y en el momento que está viviendo. Le da un toque muy, muy bueno a esta idea. Y aparte... Esa parte de... Del... Del misterio ahí de... De quién es quién en los Jedi. Y esperando a que aparezca este... Benefactor que les quiere regalar unos sables de luz. O sea... Cuando no hay sables de luz en ese momento. Es como... No sé. La combinación se me hace... Una chulada. A mí lo que me gustó fue... O sea... Se me hizo que la historia estuvo bien entretenida. Bien decente. Bien... Bien hecha. Bien esa amalgama entre las dos historias que había. Y... La sorpresa. O sea... De que todos eran ya. Y no madres. Ahora todos son Sith. Y la pelea. La... La hija del fordador. Se me hizo bien interesante que... Que... Cuando la vemos al inicio. O sea... Que se ve incluso en esta imagen. Su sable no está muy bien definido. Pero luego la... El estar peleando contra los Sith hizo que se definiera un sable de luz verde. O sea... Se me hizo bien interesante. Bien entretenido. Bastante agradable. O sea... Muy buen ritmo. La imagen final del sable de luz en medio del espacio está bellísima. Esa... Esa imagen. Y la verdad... Está muy bien. De nuevo... Ojalá hicieran algo decente. Creo que... De todas estas series puedes hacer prácticamente una serie de anime completa de cualquiera de estas. Entonces... Y estaría bien entretenido. Para todos los diferentes puntos de personas que... Que haya. Y... Y esta es la principal, ¿no? La verdad sí es bastante buena. Aquí nos dice Landa que... Que para él primero es el mejor. Pero pues nosotros... La verdad... Nos completó primero. Nos ganó por completo este. La historia está entretenida. Tiene bastante... Lo de... Lo puedes modificar. Lo de modificado por ahí. Entonces... Está muy muy bien hecho este capítulo. Y también... O sea... Se va tan al futuro. A una parte en la que... El canon de Star Wars no ha explorado realmente. Y... O sea... Imaginarnos pues simplemente un... Totalmente un universo diferente que no conocemos y no tenemos ninguna idea. Creo que eso... Le da ese toque especial. Y... A ver si tenemos algo más en el futuro. Este... El episodio que continúa es el de... Toby One. Este episodio es... Toby One. Nos ha... Este fue realizado por el estudio Sainz Saru. Realizó Devil... Devilman High Baby. Y también unos que otros capítulos de Hora la Aventura. Haga ese estudio. Ganó diferentes premios. La verdad si se nota mucho un estilo muchísimo más infantilizado del anime. En la... En esta animación. Eh... La historia trata de un androide que sueña con vivir aventuras por ahí. Y mientras... Este... Y trata de ser un Jedi. Mientras ahí descubre un pequeño secreto que se vuelve... Que hace que todos se caguen, ¿no? Entonces... Todo se vaya de carajo. A mí este capítulo se me hizo bastante curiosito. Se me hizo bastante tierno. Va a ser interesante. Hubo cositas muy... Muy bonitas por ahí. Este... 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 El creador de este androide quería crear vida literalmente en un planeta de soldado. Quería darle vida a un planeta. Vemos todos estos diferentes, este... Robocitos por ahí que se ven en el infierno. Aquí nos dice... Dante... Es Astro Boy. Y si eso es un Astro Boy. Es Astro Boy. Directamente, ¿no? Entonces... Tiene esa... Una... Una ternura muy... Muy grande este capítulo. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Se me hizo muy curiosito. Al final... Y aparte... Y al final la escena de acción estuvo bastante buena. La animación estuvo bastante interesante. Eh... No sé... Se me hizo algo... Interesante. Ver un androide que se vuelve... Que se vuelve sensible a la fuerza. Quizás sea lo que a muchos digan... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios santo! ¿Cómo puede hacer eso? Pero... Es la fuerza. Es la fuerza. No tiene por qué tener esa explicación... Más allá de que son mitos... Probablemente... Gloria... Eso lo que sea... Que quieran decirle. Disfrútenlo. Esa es la explicación que te dan. ¡Cállate! No necesitan... Estar en la sangre. Lo hizo. Sigue tu sueño. Tienes sentimientos, Di. Sí. A ver... No tiene sentido. Te gustó... Te gustó Tatooine Rhapsody por la canción. Y te gustó esta porque era tierna. No sé si lo que querías ver era... Era Star Wars o... O My Little Pony. No sé qué onda. Pero... Es feo que tengas que estar de acuerdo con Falcon. ¡Qué feo! Es diferente. En todos los otros pichis capítulos siempre son los buenos contra los malos. Y ya hay pichis Jedi. Y sí. Aquí vemos un robotcito... Es la historia del bien contra el mal. Eso es lo que tiene que ver. Pero de una manera diferente. Ahora con androides. Dante, pero es que Mogos... Es un planeta viviente que tiene sentimientos, tiene mente y tiene voluntad para... Usar el anillo. ¿Uno es el Tommy One? ¿Pero de dónde? El androide no tiene miliclorianos. ¿Por qué no? No sabemos por qué no. Te explican siempre que la fuerza está en todas las cosas vivientes. La fuerza está en todos lados. No está vivo. No está vivo. No está vivo. Todavía te explicarán. No sabes cómo realmente se hizo este robot. Dale la chance al pinche científico capaz. Creó máquinas para hacer vida. ¿Por qué no le pudo haber dado vida a este robotcito? ¿Por qué no? Voy a sacar a Vilchis. Es lo que le decía al Flamas más temprano, antes del podcast, que no sabemos cómo fue creado el robot. Entonces, a lo mejor tenía algo de ser vivo antes de ser completamente... Pero te lo tenía que haber explicado. O por lo menos darte la pista. O por lo menos darte una foto del hijo del doctor para ver que este era Astro Boy, que era Mega Man o no sé. Pero es que mira también, el cristal estaba dentro de él. Pues entonces, en realidad, el mensaje de la historia, por algo no es canon esto, el mensaje de la historia es como, si tú quieres ser un Jedi y hacer el bien, o sea, está en ti hacerlo. Creo que ese es realmente el mensaje que quieren dar. O sea, el estilo, así como... ¿Por qué no quieren que el robotcito siga sus sueños, bichis viejitos amargados? Y luego, estamos viendo que en el fondo de la ciudad... Con un robot que siguió sus sueños, empezó Matrix. Con un robot que siguió sus sueños, estaba el mundo de Terminator. Necesitamos un John Connor que lo detenga. Estaríamos mejor con Matrix que con el PG. Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver que está el robotito y en el fondo hay marcas, hay tallados y en realidad... ¿De los Time Lords? Es la historia de Star Wars. Podemos ver a Luke, si no le puedo hacer el close-up, pero hay unas partes donde sale Grievous peleando, o sea, si hay algunas cositas así como que esto pasa después de... De la Guerra de los Clones y toda esa situación. Qué bueno que mencionas a Grievous. Grievous es un ser viviente que luego fue... Casi muere y lo mejoran para que sea como un androide. Lo entrena al Conde Duke, uno de los mejores sintientes de la Fuerza o como se diga. Y aún así el vato no tiene ninguna idea de cómo ser un Jedi. Sabe mover los sables láser muy rápido, pero no tiene conexión con la Fuerza. Porque no tiene la conexión, simplemente es algo con lo que se nace. Un pinche robot no puede. Ah, no, pues sí. Oh, tú deja a Grievous, él hacía su luchita matando a todos los Jedi que podían. Tú déjalo a la cara. Pues sí, le salía chido y había una explicación. A todo esto no me quedó claro en este episodio si el Vader que sale aquí era robot o algo así. Por cómo abre la boca y todo. No, creo que simplemente lo hicieron por exagerar. Ah, algo que antes de que se me olvide. Esta historia, aparte de lo que ya comentábamos antes de que era Astro Boy y Megaman por el científico que claramente es una calca del científico de Megaman. Doctor White. También, sí, también es una historia parecida a la de Pinocho. Porque es un niño que quiere, es un robot que quiere ser un niño de verdad. Pues, o sea, en este caso un Jedi. Astro Boy está basado en Pinocho. Ahí está, pues es que... En hasta el grillo no puede ser Pinocho. Y si no se lo come no va bien. Recordemos que la voz de japonés de esta nos la trajo la gran Masako Nosahua. La voz de Goku. Para los que no estén al pendiente de sus actores de doblaje. Entonces, recordemos eso, que no nos olvidemos. Esa doñita que tiene como 100 años y sigue haciendo voces de doblaje. Por eso es que Goku en japonés es la de doñita. Y la de Gohan. Y la de Gohan. ¿Cuál es el siguiente episodio? El del Elder. Entonces, para los que no saben inglés o para el Cami. Es el ancianito, el viejito, el compita ahí. Y este episodio está entre mis preferidos de esta serie. Entonces, está hecho por el estudio de Trigger. Ya lo presentamos un poquito atrás. Entonces, dice. Siglos después de la caída de los Sith. Un Jedi y su padawan patrullan por los anillos exteriores. Cuando se toman con una presencia poderosa. Esto es antes de la amenaza fantasma. O sea, siglos antes de la amenaza fantasma. En teoría. Pudiera haber ocurrido al mismo tiempo que los libros de la Alta República. Que no son muy gustados. Pero este me gusta porque nos muestran otra vez el potencial que tienen los Sith. O algo parecido a un Sith. Porque realmente dicen que ya no es. Pero, o sea, lo ves sacar esas katanas, sables de luz. O sea, esas katanas de luz. Y aparte, utilizar los rayos. Y es como que, ah, está. Está buena la pelea. Me gusta. Sí, me gusta mucho esta pelea. Eh, sí pudo haber sido mejor. Pero, de todas formas, creo que lo disfruté. Sí se me hace un poco lento. Pero, esta parte de, específicamente, el duelo que tiene el Jedi con el Sith. Qui-Gon. Y que dice, ándale. Porque realmente se siente mucho esa dinámica. Como si fuera Qui-Gon y Obi-Wan. Así se siente. Y tal cual que el Padawan tiene el mismo look que tenía Obi-Wan en la primera película. Y que tiene después Anakin. Entonces, sí se siente así como que es esa relación. Y es lo que me gusta de este episodio. Que te recuerda, pues, a ese tipo de cosas. Porque también, en la amenaza fantasma. Que es lo que dice Qui-Gon. Que, uy, hace mucho que no existen los Sith. Y, pam. Ahí te topas con uno de frente. Entonces, nada más que en esta ocasión ganaron los Jedi. Spoilers. A mí me gustó mucho el final de la pelea. No sé por qué se me llamó mucho la atención. Eso de que lo apagara el sable. Y se lo pegara el Sith. Y lo volviera a prender. Se me hizo bien curiosito. Entonces, la pelea estuvo buena. Estuvo sabrosa. O sea, los rayos del Sith rojos. Entonces, estuvo buena. Estuvo agradable. Aunque sí era muy repetitivo la dinámica esta del Padawan medio rebeldón. Y el Jedi todo sabio. Y que todo lo puede, ¿no? Pero estuvo agradable. Pero no todo es bueno, ¿verdad? O sea, criticas a Star Wars por ser Star Wars. ¿Pero te gusta Tatooine Rhapsody? ¿A huevo? Porque es algo diferente. Creo que es uno de los días que peor me ha caído. Me gusta lo que yo le he dicho mucho. Salte. Bueno, les decía que aquí... Las posibilidades de Star Wars es lo más verga de Star Wars. Que ustedes estén confesionados con cuatro vergas que besan a sus hermanas es muy supero. Pero las posibilidades son escritas. Y se pueden hacer... Alguien tiene una palabra pegada en la boca. No voy a decir cuatro. Pero... No fueron cuatro. De este... A mí me gustó mucho. Es otro de mis top tres. Siento devolverme al anterior para quejarme otra vez. Porque dijeron que hay un jean. El androidsito también. El Doctor S se murió y luego volvió de la fuerza como un fantasma de la fuerza. Psycho Egon Jim fue el primer usuario que lo logró hacer. Y fue algo super, hiper, mega avanzado. Pero el Doctor Light de... De Toby Juan podía. Bueno, hablando de Delder... ¿Cómo sabes que fue el primer? A lo mejor lo entrenó Yoda. O sea... Y aparte el viejito ya sabemos que fue después de todo eso. Porque en las paredes vimos a Luke. Así que es muchísimo después. Es amablemente. Ya era algo como que... Ay, vámonos a la fuerza. Ya todo el mundo se iba a la fuerza. Ya es otro camino conocido. Te voy a spoilear la serie futura de Obi-Wan. Así es como aprende a convertirse en fantasma. Con otro fantasma. Porque lo entrena. Con un fantasma. ¿Al Doctor Light también lo va a entrenar un fantasma? ¿O lo va a entrenar un fantasma? A fin. Redcon por todos lados. Delder a mí me gustó mucho. Esa dinámica. No es algo sorpresivo. Como dijo Virgi. Pero es algo chido. Volverlo a ver. A mí algo que se me hace como aburrido. Es que insistan en. Vámonos al anillo exterior. Vámonos a lo más lejano del. De la república. O del imperio. Ya hasta cuando. Quiero ver algo que esté en el centro. Que no sea curascante. Quiero ver algo. Que pase algo en el centro del imperio. Quiero algo cerca. Pero creo que eso lo hicieron para que fuera. Para que fuera todo distinto. Para explicarte que. Que todos son. La sociedad es distinta. Las personas actúan distinto. Por ejemplo. Pero todo siempre pasa en el. En el borde. Para alejarlo de todo. Es que. Es que Star Wars es como México. O sea. Todo pasa en el. Pinche Chilangolandia. Y ya lo. Lo demás son provincias rebeldes. Que están en un caladero. Ja 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 ja. Andale. Totalmente. A mí me gustó. Y. Me llamó la atención. Que el viejito. Se. Descompuso completamente. Siento que estaba buscando. El. Morir en una pelea. Y ya. Que se estaba conservando. Usando la fuerza. Ya. La perdió. Y se me hizo extraño. Eso también. De que. Cuando la atraviesan el pecho. O el corazón. Con el sablo de láser. Sigue vivo. Un momento. Y le da tiempo. De autodestruir su nave. Cosa que normalmente te dan. Y. Caen muerto. Es el. Dos. 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 Corazones. Cállate. Pero esa inconsistencia. Es normal. En todas. En todas las sagas. De Star Wars. Es inconsistencia. Es normal. Aquí no existe la censura. A mí lo que no me gustó. Fue que dejó. Dejó vivo al Padawan. Yo sentí que ese viejo. Era como. Como malvado. Pero por qué. Pero desde el momento. Que lo deja vivo. No vivo. Por qué. O sea. Porque no lo mató. Y yo vi que lo mató. A mí también. Se me sacaba del pedo. Y yo dije. Ah. Si estaba vivo. Cuando yo. No. Si lo mató. El viejo. Era bien malo. Chivijito malo. A lo mejor. Era como mol. Simplemente. Haciendo pendejadas. Y luego. Queriendose robar a los Padawans. De todos los demás. Así era. Así era. De los viejitos robañillos. Andale. Esa es la alegoría. Entonces. Era el ropabejero. Entonces. Era el ropabejero. Tenía la cinta. Tenía la cinta. Era la cinta. De por qué teníamos. A la imagen. A David Harbour. Es porque. Él es el que le da la voz. Al viejito. Digo. Al Jedi. Este. Ahí si no lo ubican. Es el mismo baboso. Que es el Red Guardian. En la película. De Black Widow. Y. Quizás. Conozcan a una serie. Ahí muy chiquitita. Que se llama. Stranger Things. Él es el sheriff. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Porque ustedes. Se pueden reír de eso. Yo no. Porque eso es racista. Eso es racista. Pero bueno. Continuamos. Con el siguiente. Episodio. Es Luke. 8. Este capítulo. Fue realizado. Por el estudio. Geno. Es un estudio nuevo. Tiene apenas 5 años. Que se ha hecho. Este episodio. Cuenta la historia. Del imperio galáctico. Cuando reinaba. El imperio galáctico. Una familia. Se hacen pedazos. Cuando. Se hacen negocios. Que afectan. Al planeta. En el que viven. Se pone al lado. De los opresores. Entonces. Tenemos aquí datos. Que la. Laura Torres. Eh. Santo Alberto. Están las voces en español. Laura Torres. Es la voz de Goku. Chiquito. Gohan chiquito. Y llegó de chiquito. Toda la familia de los son. Por ahí. Yo. Y de Daria. Entonces. La verdad. Lo que pasa. A mí me gustó bastante. La animación. Se me hizo. De lo mejor. Más cuidado. En todos los demás capítulos. Los paisajes que había. De las. De la ciudad. Se me hizo también. Muy interesante. El diseño de la ciudad. De la bahía. Esta. Como que. Bahía. Y en medio. Toda. Esta madre. Que hizo el imperio. Y la historia. Se me hizo. Bien entretenida. O sea. Una familia. Que agarra una adoptada. De la calle. Literal. Y la une a su familia. Y. La hija de la familia. De sangre de la familia. Traiciona. Los principios de la familia. Y. Hay. Eso es el conflicto. De la historia. Y. No sé. Esa madre. Yo la pongo. De fondo a pantalla. Y está. Estuvo muy bien. El diseño de todas estas cosas. Y la trama. Estuvo interesante. Lo único. Que me quejo. Quizá poquito. Es que se me hizo. Como que. El personaje más. Me. Porque no hay. Nomás le pasan cosas. Y no. Tiene como que. Una personalidad. Casi no habla del capítulo. De hecho. Nomás tiene que. Hacer las cosas. Pero se me hizo. Se me hizo. Como un anime. Muy completo. Y yo le daría. Como que. Una temporada completa. De esta historia. Y. Yo la vería. Por completo. Se me hizo bastante. Que sorpresa. Que te gustó todo. A ti. Dije que. No habladrán. No habladrán. Mira. Hasta. De estas. De Saiyajin. Oye. Pero la animación. Está. Bastante buena. Y me gusta. Porque es un protagonista. Diferente. Está. Está. Coneja Chan. Está. Muy interesante. La historia. Y todo esto. Pero siento que. Dan un salto. Con la historia. De ocho. Que. No. 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 Te encuentro. Justificación. Porque incluso. Quiere matar al papá. O sea. Hay un momento. Que quiere matar al papá. Y no te lo justifican. De una forma. Incluso. No hay un momento. Que yo diga. Aquí. Esto es Star Wars. Aquí está la fuerza. Aquí están. Los poderes. Hay una pelea. Muy buena. Al final. Que me gustó mucho. Me gustó. Que las armas. Tenían. Esa. Esa pinta. De armas. Orientales. Y todavía tenían. Como una especie. De cristal. En medio. Eso estuvo. Bastante bien. Pero. A mí. No me pareció tan mala. La. 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 De. gems. Pero. Que el. Robot. No. 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 bueno, a mí sí se me hace muy Star Wars este rollo de que la hija se haga mala la hija se hace mala por tratar de salvar al papá y en eso que se hace mala por tratar de salvar al papá, termina atacando al papá como Anakin hace con Padme, ¿qué más Star Wars que eso? que se hace malo y pierde no, la verdad a mí sí se me hizo como dice, porque un brinco bien grande de una hija que prácticamente fue la niña, la 8 quien trajo a love, a la familia y de repente 7 años después, no, pues a la verga voy a mandar a mi papá, sino como que un brinco en el medio o algo que desde el principio hubiera sido mejor que desde el principio la 8 hubiera renegado un poquito de tener una integrante nueva en la familia quizá hubiera sido un poquito más justificable el salto pero en general a mí se me hizo muy bueno, la pelea final está buenísima la animación está buenísima pero es que se hace mala para salvarlo ¿cómo te hace mala para salvarlo? y después lo ataca y lo deja ciego y probablemente lo iba a matar porque en cuanto te haces malo para hacer un sit ya pierdes, no sientes todo lo que quieras lograr y ya lo que haces es lo que te mandan los demás los que están arriba tuyos porque te prometen cosas muy parecido con la vida real esa estupidez es nivel Game of Thrones en la trama de los Martel esa pendejada de vamos a vengar a los Martel mantando a los Martel entonces sí, estúpidamente para aquellos que piensan que se inventaron a la conejita no este hay un personaje sí, ya veo a Conejita Chan en el mundo de Star Wars el personaje este se llama Jackson ha salido en los cómics hay que decir que George Lucas odia odia a este personaje por alguna razón le gusta a Jar Jar Binks pero odia a Jackson y eso hizo que todos sus contratos tengan una cláusula de que no pueden inventar nuevos personajes a menos de que George Lucas los apruebe entonces le debemos de dar gracia a este conejito Jackson que lo inventó lo inventaron en los cómics de Marvel de los de los 70 como dijo Volker es que tenemos un protagonista que no es un humano aparte del androide lo cual o sea tenemos un pinche universo entero de personajes de historias y todos son humanoides aquí tenemos una conejita que es una verga eso está muy bien porque te parto el capítulo es una conejita antropomórfica también humanoides o sea no es una humana o un humano o sea tenemos variedad porque tenemos pinches aliens por todos lados haz un prota alien y dame algo interesante aquí lo haz sí eso es precisamente algo que le duele a Star Wars que no se sale de los mismos protagonistas humanos y dos que tres razas de alien digamos preferidas de George Lucas que creo que era más bien preferidas porque eran fáciles de hacer los efectos entonces pero bueno protagonistas en las películas no creo que hubiera funcionado eso era algo que quería decir este es el episodio de los fetiches siempre tiene que salir uno así en antologías entonces este es no voy a decir cuáles son los otros fetiches pero sí hay entonces el último episodio es el de Akakiri que Akakiri quiere decir significa niebla roja que es algo que le pasa al protagonista constantemente y con lo que tiene problemas este algo de lo que le pasa bueno más bien de lo que se trata es antes de la extinción de los Sith un Jedi regresa para ayudar a su amada a defender su reino de una malvada Shogun entonces aquí en este momento todavía no caen los Sith en su momento hace como miles de años antes de la de la de la serie batalla de Yavin sí y entonces está digamos que hay cositas que me recuerdan aquí a la historia de Obi-Wan y la y la princesa Satine porque también era un amor digamos prohibido como decía Selena entonces yo pensé exactamente lo mismo entonces regresa el Jedi para ayudarla porque sabe que está en problemas pero está atormentado por visiones de una mujer llorando gritando muriendo y mientras tanto pues dice mi amor es por ella y la voy a ayudar y anda ahí caminando entre la maleza escondiéndose y todo para ayudarle a recuperar su reino pero resulta que que al final la Sith que toma control de de lo que era de la muchacha pues le muestra el lado oscuro al protagonista y lo que hace es que la la visión que tenía y que temía el protagonista se la convierten en realidad entonces esa niebla de no poder ver las cosas también nos recuerda mucho a lo que era Anakin y y como termina este uniéndose al lado oscuro por no poder separarse de sus visiones si y y ese guiño pues de salvar a a a su amada uniéndose al lado oscuro es como que me gusta en general creo que es muy aburrido pero ese cambio al final hace que valga el capítulo completo no sé que digas tú Folkén fíjate que me gustó bastante la historia la historia me pareció que estaba bastante bien y ese final que tuvo estuvo yo no me lo esperaba estuvo genial pero para otros trabajos que ha hecho este estudio me parece que la animación no es bueno el diseño no estuvo tan bien de hecho el cabello que le ponen al personaje a la protagonista estuvo me estuvo más o menos siento que pudieron haber trabajado un poco más los diseños siento que pudieron haber trabajado un poco más la animación de hecho cuando aparece él cuando aparece el Jedi y al principio y pelea con estos con estas criaturas del desierto que la parecen primero está bastante bien cómo mueve el sable y cómo se mira que va quedando los remanentes de la luz y toda la cosa y ya después la animación siento que no es que no es tanto la animación es el dibujo es el diseño que le ponen a los personajes ese sería mi queja aquí pero en realidad la historia está bastante bien siento que hubiera quedado mucho mejor con una mejor animación siento que también es un poco a la historia de Obi-Wan con Satine Satine era que se llamaba la Condesa Satine sí siento que están tomando eso un poco aquí y el final que tiene no me lo esperaba está bastante bien pero siento que pudo haber sido mejor el diseño me recordó bastante a uno de los capitanes de Bleach y el de la octava división creo que se llamaba Kyokaru o algo así sí a mí tampoco no me gusta para nada el arte eso sí no me sacó de onda me disgustó aclarándole la duda a Dante en este caso el amor del Jedi es por la princesa de este reino pero ella no es una Sith la que es la que es Sith es la general la protectora de ese nuevo reino creo que era la tía sí era la tía y la princesa ajá y sí ha habido amores entre Jedi y Sith o portadores del lado oscuro por ejemplo Ventress había estaba enamorada tuvo una relación con no me acuerdo Quinlan Boss creo que se llama este también Luke y y no me acuerdo cómo se llama la no es canon entonces no importa pero por ahí sí ha habido varias cosillas ¿y el bebé no hace un ojo normal y uno rojo? no el bebé tendría que abrazar el lado oscuro todo el rollo Yoda se lo dice a Qui-Gon creo que Anakin no puede ser entrenado porque está muy grande y tiene amor y el amor lleva al miedo y el miedo lleva quien sabe qué y al final lleva al odio cualquier Jedi entrenado no debería sentir amor por nada menos por un Sith mira eso Flamas no nos lo vamos a acabar en los cinco minutos que nos queda para hablar del resto del podcast entonces lo dejamos para otra ocasión hablar de las pinches inconsistencias que tienen toda la ideología de los Jedi no nos quedan ni dos pinches podcast de los a la verga sí cállate el noto que quería decir el que sale George Takei este personaje este actor que fue muy famoso en Star Trek también llega para dar vida a un nuevo personaje aquí en la serie creo que es el gordito que aparece aquí medio dibujado chafamente Chechu no sé cómo se llama bueno el caso es que sale él que es una curiosidad ya había salido en otro episodio animado y pues eso fueron todos los episodios este ¿qué les en general ¿qué les pareció? o sea en general pudimos haber vivido sin esto y hubiéramos vivido muy bien salieron tres cosas buenas y las otras cosas las pueden tirar a la basura yo creo que fue bastante buena la serie o sea al final tienes un compendio de historias que si bien no son canon son historias que te llaman la atención hay una historia para cada uno si bien no te gustó el primer episodio te puede gustar el segundo te gusta el tercero y de alguna forma vas a atraer a la gente para que mire Star Wars para que mire el canon principal y creo que el producto final fue más bueno que malo hay historias que yo quiero saber más por ejemplo la que se me olvidaron los nombres la de Qui-Gon Jinn eso hubiera quedado más hubiera quedado mejor como una historia más grande como una película o como una miniserie yo la vería ¿Cuál? 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 ¿Toby-Wan? ¿La de Qui-Gon? No ¿La de El anciano? Espérame La del Elder Sí The Elder Esa está chiva The Elder The Night Jedi Esas dos yo vería una serie completa con esa historia Aquí nos pregunta Dante Landa ¿Creen que tendremos una temporada y veremos personajes conocidos? Ojalá nos den una sola temporada pero ojalá que jamás metan a personajes conocidos ese es el punto es lo que a mí me llama la atención de estas historias por lo cual a mí me gustó bastante o sea toma elementos característicos de Star Wars o sea todos los equipitos todos los buenos tienen un roider que ahí por ahí anda dando o sea tiene características de Star Wars pero se sienten productos muy diferentes en muchos aspectos entonces Y si metes personajes si metes personajes conocidos te vas a meter al rollo de que no lo hicieron como era él no era así él no hablaba así él no tenía este poder Sí, pues vas a atraer a toda la gente que odia todo lo que no sea Luke Skywalker y Han Solo y la verdad eso es lo que a mí me queda del fandom de Star Wars que están obsesionados con esas tres pinches personas que en todo un pinche universo enorme de posibilidades quieren ver esos tres verdas todo el tiempo eso es la que me caga Oye, que son los Skywalker para eso fueron creados un universo de posibilidades infinitas puedes contar miles de historias y eso es lo que nos trae y eso es lo que nos presenta esta serie yo estoy bastante contento con lo que me dieron Las cosas nuevas de Star Wars esta es la peor que no Las cosas cosas que se nos dieron yo estoy contento con lo que nos dieron estoy bastante o sea no esperaba la gran cosa y no nos dieron la gran cosa pero nos dieron algo interesante algo nuevo algo divertido y estoy contento con el resultado Fíjate que eso es precisamente lo que me gusta más de Visions que no es que sean no es que todos los episodios sean una joyita pero es que realmente le hace falta una nueva perspectiva y algo fresco a Star Wars porque siento que están demasiado enfrascados en que todo tienen que encajar y que todo tiene que verse de acuerdo al canon porque por ejemplo Bad Batch por ejemplo creo que terminó siendo malo porque quieren hacerlo de varias temporadas entonces le faltó a Bad Batch siendo realmente honestos y por ejemplo por ejemplo Mandalorian ahora tiene que cargar con la responsabilidad o más bien el mandoverse tiene que cargar con la responsabilidad de que ya hicieron un cochinero con las trilogías de secuelas entonces tienen que meterle a fuerzas más detalladamente historia y algo que le dé sustento al resto del canon y creo que es en lo que más le cuesta trabajo a Star Wars Disney salirse de las historias del canon y entregarnos algo diferente algo que podamos simplemente disfrutar y ah lo vi y me gustó y ya no implica no te tienes que preocupar de que ah es que esto ocurre después de de tal de tal temporada o este personaje era un Sith que se reveló del otro Sith y se peleó contra el otro Sith o sea no tienes que explicar nada pues si creo que eso es lo bonito no sé a lo mejor en una segunda temporada implicaría combinar por ejemplo algunos de los episodios buenos o de los que no de los buenos sino de los que tienen historia todavía más que contar y quizás podamos ver digamos animación anime español de España o de algún otro lado yo creo que eso pudiera darle continuar con la frescura pues de entregaros ideas distintas y por qué no también anime latino alguna historia que se pudiera realizar y ver porque a fin de cuentas esa es la intención de Visions que de acuerdo a la cultura de los japoneses y cómo lo vivieron ellos y cómo les gustaba Star Wars crear un producto nuevo y creo que también nosotros latinos pudiéramos entregar o más bien los que se dedican a la animación pudieran entregar una visión muy diferente de Star Wars y muy muy peculiar entonces ahí todavía no hay una confirmación de una segunda temporada pero la verdad no yo sé que algo va a salir de esto no sé si una segunda temporada pero algo va a salir no sé si el cáncer de estómago para el plan bueno nada más algo así que me quiero sacar de la espinita pues es que creo que una crítica muy común es que dicen es que salen Jedi inesperados por todos lados en los episodios y de eso se tratan y yo pues creo que no entendiste Star Wars porque de eso se trata pinches de Star Wars o sea esa es la historia de Luke esa es la historia de Anakin esa es la historia de Rey esa es la historia de Ezra Breacher salen Jedi avientas una piedra y sale un Jedi debajo de Tatooine sale un Jedi es más específico no sale un Jedi sale un Skywalker tira una piedra y sale un Skywalker y es el elegido de esa trilogía porque por eso hicieron las historias para contar deja de salir por favor eso no tiene sentido no tiene sentido y en el episodio 8 dicen es lo que cualquiera puede ser un Jedi insensitivo a la fuerza no no cualquiera claro que si ya mataron a todos un robotito puede ser y ahora nos vamos a las recomendaciones te tienes que ver Rebels te tienes que ver Rebels bueno gente por eso antes de que se destruyera todos si nos metemos a hablar de canon de Star Wars nos vamos a ir a durar 3 días y mejor o no vamos a pasar ya con las recomendaciones de esta semana Jasmine que bueno que empezaste por mi porque no tenía ni perra idea pero para no robarle la recomendación al Flamas voy a decir que quiero ver Midnight Mass esta serie de Netflix que es de terror este he escuchado cosas muy buenas antes de que saliera entonces es algo de terror ya necesito un contenido diferente y no tan no tan aburrido ni calmado ni tenue Fíjate que yo sé que va a sonar como muy mainstream y toda la cosa porque ahorita no ha habido bastantes bastantes memes en internet sobre esta serie pero es que en verdad es muy buena el juego del calamar está en Netflix es esta serie en que un grupo de personas tienen que jugar unos juegos para niños y el que va perdiendo lo van matando pero es que no solamente es la premisa es también los diálogos es también como desarrollan los personajes es también la historia que van llevando sobre el juego es una serie bastante buena son nueve capítulos duran como una hora cada capítulo y la recomiendo bastante y bueno y ahí sigo yo para ya terminar porque nadie más tiene una opinión válida aquí entonces me tiras a más no te voy a hacer eso ¿qué recomiendo esta semana? no, ya no quiero hacer nada es todo yo esta semana les voy a recomendar Stargirl se los iba a recomendar la semana pasada pero se me olvidó porque la semana pasada un capítulo muy muy bueno hubo un enfrentamiento de la JSA que está saliendo Shade hubo un personaje una Injustice Society que se está formando ahí estuvo muy bien filmado estuvo una coreografía muy buena unos cortes excelentes hasta tuvimos una toma larga por ahí de como un minuto minuto y media una toma continua perfectamente establecido entonces estuvo bien interesante ese capítulo muy 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 agradable muy renovador la serie se mantiene igual de decente los personajes son bastante interesantes esta semana el capítulo estuvo bien pero la semana pasada estuvo muchísimo mejor entonces denle la oportunidad de estar viendo la serie está muy agradable está muy bien hecha y te da toquecitos de aquí de todo el lore de la JSA de todo eso entonces gracias pinche Shade cuando aparece con los lentes y con el sombrerito y con su bastoncito aparece idéntico al cómic y sale y se te pone casi la piel chinita entonces ahí gracias y darte así entretenido mejor el audio si voy a trabajar con el audio porque no se que han pasado ese mismo computadora no más veces cambie de cuarto yo digo que es más fácil dejar de invitar al Bill Chigi y esto mejora su audio ¿tienes recomendación o no? Foundation acaba de salir esta semana para Apple TV Plus está basada en la novela de Asimov y se ve muy bien a Nelcy la vio completa le gustó yo empecé a verlo se ve muy muy bien en CGI todos los detalles los tienen muy muy bien mostrados ahí o sea muy muy a detalle los detalles se alcanza a ver por más redundante que sea se ve como una serie que promete mucho a Nelcy dice que va a ser su próximo Game of Thrones mientras no termine así de mal nos hace falta la opinión de Turistas que aún no lo ve pero creo que va a pintar muy bien y ya no estoy diciendo esto todo el tiempo no va a ser el próximo Game of Thrones pero si se ve visualmente está precioso es una chulada exactamente buena gente nos pasamos a retirar ahora sí nos extendimos un poquito más a ir a Star Wars era obvio que nos íbamos a extender un poquito más entonces muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por haber estado aquí gracias por todas las personas que participaron y comentaron entonces nos vemos la próxima semana recuerden que el martes y jueves tenemos noticias el sábado que viene tenemos otro podcast esta semana va a ser de Doom Patrol para que tengan el teniente de eso nos vemos a la